El Maestro Luis Fabián Peña Quiero estar de pie ante cualquier circunstancia en la vida Y ante ti doblar mis rodillas en la intimidad Quiero alzar mi voz y cantar de tus infinidades Y descubrir de ti cada detalle en la eternidad Ay, quiero tantas cosas en la vida Una hermosa familia y que pasen los años Pero más que todo quiero Escuchar tu voz, guiándome Escuchar tu voz, diciendo que sí o quizás un no No es lo que quisiera, pero sin dudarlo será lo mejor Escuchar tu voz, guiándome por el camino a gusto con seguridad Necesito tu aprobación en mi vida Que tu palabra sea mi salida Quiero alzar mi voz y cantar de tus infinidades Y descubrir de ti cada detalle en la eternidad Quiero tantas cosas en la vida Una hermosa familia y llegar a viejitos Pero más que todo quiero Escuchar tu voz, guiándome por el camino a gusto con seguridad Necesito tu aprobación en mi vida Que tu palabra sea mi salida Y también puedo entrar Que así sea, todos los días de mi vida Que así sea, escuchar tu voz, guiándome Así eres tú, papá Escuchar tu voz, guiándome por el camino a gusto con seguridad No es lo que quisiera, pero sin dudarlo será lo mejor Escuchar tu voz, guiándome por el camino a gusto con seguridad Necesito tu aprobación en mi vida Que tu palabra sea mi salida Y también pueda entrar Sí, señor ¿Cuánto pueden decir? ¡Gloria a Dios!